Pasamos a otra información y es que mientras Itatí Cantoral sigue con muchos proyectos laborales, entre cine y teatro, la actriz fue cuestionada por su amiga Laura Bozzo, quien actualmente está en el reality La Casa de los Famosos. ¿Cuál fue su reacción? ¿Quieren verla? ¡Que pase Itatí! Después de filmar una película en el extranjero, Itatí Cantoral regresó a protagonizar la puesta en escena Sola en la oscuridad, donde comparte créditos con Majo, joven colega, hija de Kika Edgar. Majo es de verdad una actriz sensacional, tiene unos padres increíbles, Kika lo ha hecho muy, muy bien. Majo habla cuatro idiomas, viene feliz, no quiere más que hacer teatro, lo hace con el corazón y lo hace muy bien, pero además es una actriz preciosa, es realmente una niña súper bien educada, es un ser humano magnífico, es de las niñas más hermosas de verdad que yo he conocido, un ejemplo, un ejemplo de niña, muchas felicidades a la mamá y al papá, muy orgullosa de ver esta Kika. Y aunque desearía que su hija María Itatí continuara con el legado artístico de los Cantoral, al parecer la joven tiene otros intereses. Como hay gente, tal vez, ojalá que María algún día quisiera ser actriz, pero por el momento no quiere ser actriz, y pues no se le puede obligar a ser. Finalmente, dada la amistad que mantiene con Laura Bozzo, y Itatí así reaccionó al cuestionarle su opinión sobre el desarrollo de la conductora en el reality show donde participa. ¿Qué señor va a decir lo que opina? No, tígala. Los amo, y lo que sí, no se olviden a 200 pesos el boleto de Solo en la oscuridad, creo que es muy importante que ustedes, los medios, nos ayuden a poder difundir esta noticia, porque luego la gente no se entera, y creo que sí es un lujo, siempre he pensado que hay que, siempre pensé que hay que bajar los precios para que se pueda acercar más gente al teatro, porque a veces están demasiado caros, y bueno, la inflación y muchas cosas que nos toca pagar a todos, y a veces no nos queda dinero para el entretenimiento, entonces después de hacer una labor titánica, convencimos al señor Morris Gilbert, y por eso anúncialo en grande, 200 pesos, por favor, compren su boleto. No se metió en problemas, no habló de la obra, mejor dijo nuevamente, que el precio está más accesible ya para ir al teatro. Ah, sí, bien. Qué bueno. Exactamente, pues. Compren su boleto y no hay. Ah, hay momentos, yo no sé si la verdad va a continuar allá, si va, ya no sé nada, mejor continuemos. Sí, veremos. Mejor vamos a seguir ahí, después les diremos, pero oigan, déjenles decir. Si nos enteramos.